¿Niurka llama bicho a Laura? ¿Le pide perdón a Osvaldo? ¿Brenda Enrica, famosa latina? ¿Cervoni salvará a Laura esta semana? ¿Niurka próxima en irse? Hola amigos, buenas tardes, bienvenidos a su canal MadisonTV. Yo soy Rob, vamos a hablar de este par de temas que les comento en el título del video. Lo más verán, lo más comentado son los momentos, la casa de los famosos, segunda temporada. Antes de continuar, no se olviden de suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones y seguirme en Instagram, en TikTok, arroba, yo soy Rob, esto es MadisonTV, canal hermano de Madison Entertainment. Pero bueno amigos, respecto a todo esto que hemos tenido recientemente, pues lo de Laura, que esta supuesta escena, este fragmento que habían censurado, pero la única opción fue generar polémica, este, como expectativa ahí, y pues sí, lo lograron, donde pues Laura explota en contra de Niurka y hasta se va contra Osvaldo. Pues nada amigos, esta Niurka sigue hablando, bueno, todos siguen hablando de esto, en especial Niurka, ya que platicando con otros integrantes ahí de la casa de los famosos, pues nada amigos, le llamó bicho a Laura, dice que ya no será condescendiente con ella, pero pues generó opiniones divididas en redes sociales, algunos dicen que ella es la próxima en irse, como les digo en el título del video, ya que nada se la pasa poniéndole apodos a esta, a esta Laura, pues obviamente a Laura iba a explotar y se envidió porque pues tardó mucho en explotar, si Niurka la encontraron así igualita ella, ya vería su suerte, como le diría, no le diría igual que con Laura, que pues al final del día pues se mide un poco más, pero pues lo que sí es que Niurka sigue atacando a esta Laura, no sé, como parte de una estrategia para generar más como polémica y controversia, pero lo único que está ganando es enemistades ahí en los seguidores, en redes sociales, la mayoría le están atacando, están diciendo que ella es la próxima en salir, porque pues ya sabemos que Cermoni es el día de la semana y elegía como pareja a Laura, le echó la mano, es muy buena estratega, Cermoni se me hace como este romano, hasta son güeros y todo así, se me hace medio, 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 medio listo, medio trucha y para acercarse a quien tiene pues, a quien mueve el asunto como lo fue Roberto Romano en su época con Alicia Machado, que a la que movía todo en la casa de los famosos, ahora aquí con Laura está tratando de ganar puntos, lo que están diciendo muchos de ustedes, es que hablando de Laura pues ya subió en la escena esta de, está Laura precisamente disculpándose con Osvaldo Ríos, muchos de ustedes dicen que qué fácil, ¿no? ofender y luego ya disculparse, ya ni sabe lo que hace, lo que están comentando, otros están diciendo que pues sí tienen que estar haciendo nada más su juego, ¿no? Laura está haciendo su juego, se hace la víctima y también por otro lado dicen que ofende y luego pide disculpas, ya no le están empezando a creer la hora de tener cuidado con este tipo de acciones, porque funciona una vez, pero ya más constante puede tener problemas ahí con sus seguidores, porque si siguen viendo este tipo de acciones van a dejar de seguir y de votar, al menos los que están ahí en Estados Unidos, los que están fuera de Estados Unidos pues no podemos votar ni nada por el estilo, y eso pues también nos hace un poco más compleja esta situación, porque pues hay puro mexicano, o sea, lo que les decía en el video anterior, si hubiera de Miami, de Houston, California, no sé, sería un poco distinto, pero pues la casa de los famosos en Estados Unidos, si jalan muchos mexicanos por el flujo, pues solo quieren el flujo, no quieren la votación ni los seguidores, eso es algo injusto para muchos que están viendo y que dejan pues rating, ¿no? al final del día a la casa de los famosos, y también por otro lado esta publicación, ¿no?, que compartió Brenda Zambrano, dando a entender que podría estar ingresando a rica famosa latina junto a Mayeli Alonso, chance por esa razón también la sacaron pues antes del programa, lo mismo que se decía con Mayeli Alonso, que a ella no le importaba salir antes ni nada, porque pues ya tenía firmado o pactado otro reality para cierre de este año, yo creo que lo mismo va a estar sucediendo pues con Brenda, amigos, donde pues le dio un quemón a este Nacho, ¿no?, y compartiendo los screenshots de él estuvo ahí escribiendo y todo eso, y como se ve medio manipulado, como si él solo lo hubiera escrito y ella no hubiera respondido, se hizo muy viral en redes sociales hace unos instantes, tiene poquito todo esto y finalmente puesto esto de Cervoni, que como se convirtió en el líder de la casa de los famosos esta semana, se llevó a Laura de compañera, entonces a muchos les cayó bien, repito, es una estrategia y pues hasta ahorita le ha salido muy bien, Cervoni se me hace mucho como Roberto Romano, entonces lo más seguro es que Laura no esté en peligro, y ni ahorro casi porque ya está perdiendo pues puntos por seguir atacando a Laura, entonces pues no se pierdan 24 horas de la casa de los famosos, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones, síganme en Instagram, TikTok, yo soy Ropsy, también no se olviden de que este es Madison TV, canal hermano de Madison Entertainment, y pues nada amigos, que tengan un día espectacular, me despido, cuídense mucho, bye bye. Chau.